La matriculación y revisión técnica vehicular arranca este 18 de enero del presente año. Así lo indicó su gerente Daniel Chan, quien además manifestó que este año tratarán de hacerlo de una manera más ágil. Les recuerdo que nosotros prácticamente con el sistema de revisión técnica vehicular, nosotros ya estamos casi listos. El 16 de enero nosotros prácticamente ya aperturamos el centro de revisión técnica vehicular, que va a ser mucho más rápido para que se pueda tranquilamente revisar los vehículos de cada ciudadano. Según el funcionario, el objetivo es revisar más de 48 vehículos por día. Asimismo, indicó que las personas que no pudieron matricular su carro en el año 2020 lo hagan lo más pronto posible para que se liberen de multas y recargos. Más o menos creo que asciende a los 48, 55 dólares más o menos la multa por no haber pagado su tiempo. Para la renovación de permisos de circulación es obligatorio tener vigente la matrícula del año 2021. La operación que se realizará en la fecha ya fijada arranca con los siguientes dígitos. Hasta octubre del 2020 fueron matriculados casi alrededor de 24 mil vehículos. O sea, quiere decir que nosotros las personas que arrancamos la matriculación a partir del mes de febrero es placa número uno, sucesivamente placa número dos en marzo, placa número tres en el mes de abril, sucesivamente hasta los meses. El nuevo centro de revisión técnica vehicular contará con equipos de última tecnología para detectar fallos en los automotores cuyos usuarios intenten matricular. Solo que va a ser más técnico, el vehículo tendrá que pasar por un sistema de revisión de suspensión, de frenado, incluso nosotros vamos a ver el detalle en la revisión técnica vehicular, si el vehículo está fallando algo en el motor, si está fallando algo en los frenos, incluso para que la ciudadanía tenga la seguridad de ir al mecánico y decirle esto me está fallando mi carro. Se conoció que debido al bloqueo en el sistema de matriculación que lo hacen en conjunto con el servicio de rentas internas, no se pudo realizar la matriculación en los primeros días del mes de enero del año 2021. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.